Chico, siento mucho que no he estacionamiento. No hay problema, solo tuvimos que dar la vuelta varias veces. Si tuviera mi propia casa, me aseguraría de tener una entrada grande. ¿Sabe que la compra de una casa es asequible? Vale, Don Ricachón. No se necesita mucha plata. Los programas de Rhode Island Housing para compradores de primera vez ofrecen 100% financiación, incluyendo el pago inicial y los gastos de cierre. Este es Peter Pergones, director de Rhode Island Housing. Para aprender más, visite loans.rhodislandhousing.org.